El destino de nuestras federaciones, tanto la uruguaya como la peruana, o sea, el país, nuestro país, esta federación se juega mucho con nivel mundial y es una final. Y como tal, entendemos que tiene su peso y su responsabilidad y en base a eso tuvimos mucho análisis previo a la hora de poner a la venta las entradas, porque tranquilamente podríamos haber dejado solamente muy poquitas para protocolo y haberle vendido ese espacio premium del estadio a nuestros hinchas uruguayos. Y no es así, dejamos 2.000 entradas para que el público peruano, para que la población peruana pudiera venir acompañada a su selección, entendiendo de la deportividad. Tuvimos una demanda, hasta el momento tenemos una demanda de 4.000 entradas por operadores turísticos, eso es muchísimo. Y bueno, también hicimos el análisis de cuánto está vendiendo un operador turístico el traslado hacia Montevideo, 1.000, 2.500 dólares. Dentro de esa cifra entendemos que por el estudio de vuelos y estadía, entendíamos que el precio de 300 dólares para nosotros estaba bien, no era una cifra abultada. Y también hicimos un poquito de estudio de mercado, ¿qué sale un partido con las grandes estrellas peruanas, uruguayas, en definitoria en el mundo? ¿Cuánto sale una final de Sudamericana, del Libertadores? Y de ahí se desprendió el valor. Yo entiendo que quizás para algunos ciudadanos no sea un precio accesible, pero bueno, es un partido muy importante, que nosotros nos jugamos muchas cosas, como te decía al comienzo, y eso tiene relación con todo el contexto que después siguió. La tribuna de la Tribuna América es la mejor tribuna del estadio, sobre un costado arriba, pero arriba en un primer anillo. Estimamos unas 2.000 entradas, como te decía antes, que se van a poner a la venta para el público peruano, y yo creo que es una ubicación preciosa. Ni más lejos, el partido anterior, que concurrieron bastantes hinchas de Venezuela, estuvo el marco, estuvo precioso, es un público agradable, que concurre a ver la selección, mucho público en familia. El estadio Centenario está ubicado en el corazón de la ciudad, con buena accesibilidad, es fácil de llegar, cerca del aeropuerto. Así que, bueno, esperemos que sea una fiesta, y que sea una fiesta de fútbol. Estamos analizando eso, primero los protocolos para ingresar al país, que te piden vacunas y PCR, y bueno, nosotros vamos a ir por la misma línea. Yo ahora no tengo el informe de sanidad en este momento, pero seguramente que sea en relación a los protocolos del ingreso al país. ¿Cuándo salen a la venta las entradas estos más días? Y bueno, nosotros el partido pasado la sacamos, creo que tres semanas antes, esa es la gente de contaduría, el área que se dedica dentro de la institución, hace ese análisis, yo creo que van a estar saliendo por ahí. Las de Perú ya se están vendiendo a los operadores turísticos, días 50, entradas. Difícil que se filtren, porque las otras entradas uruguayas se venden con número de documentos y unitarias, y ahí sí que no es que uno puede ir a la puerta del estadio y comprar 10 entradas y revender, eso no existe. Porque acá se compran con número de cédula, hay una lista negra también, desde la federación, hay gente que está en la lista negra por el conveniato local y no puede entrar a ningún evento que sea organizado por ahora. Y bueno, lo que no puede fallar es la llegada del público peruano al estadio, la salida del público peruano al estadio, eso no puede fallar. Lo que no puede fallar es el comportamiento de los hinchas dentro del estadio, yo creo que están las salvedades hechas para diferenciar en qué lugar están los peruanos, en qué lugar están los uruguayos. Y bueno, yo sinceramente apunto a que se pueda vivir una fiesta, un espectáculo, seguramente va a haber tensión, va a haber tensión, por lo que se juega cada federación, pero bueno, entendemos que no puede pasar de algo deportivo. Yo estoy en el comité ejecutivo de la AUF, representando justamente a los futbolistas, de hecho yo soy uno de mis compañeros de Ignacio Alonso, el presidente obviamente, que tiene mayor comunicación con los muchachos. Y increíblemente desde el día posterior al partido con Venezuela, que ya están pensando en Perú. Me están preguntando cómo está la cancha, cómo está el estadio, cuántas entradas se van a vender, los precios, cómo está el complejo celeste. Están encendidos, prendidos, mirando un ojo en su liga y un ojo en Uruguay, cómo va toda la organización. La verdad que tenemos un plantel donde nos sentimos orgullosos por el sentido de pertenencia que tienen con la selección, con su país. Y realmente los noto que están ansiosos por poder llegar el momento, esperando el partido. Y bueno, después todo pasará por la preparación del cuerpo técnico, por lo que pueda hacer Perú. Perú tiene un equipazo, tiene a Gareca con ya varios años en el país, así que va a ser un partido muy bonito. Bueno, es una situación particular que un uruguayo vista otra camiseta de otro país, no es el primero, ni va a ser el último. Bueno, yo como colega le deseo lo mejor, si esa es la decisión que él tomó, y bueno, desde esta federación no se lo convocó, que pueda estar, que pueda jugar, que tenga su mejor desempeño, y que pueda hacer todo menos ganar en la Uruguay. Que vengan tranquilos, que vengan a vivir una fiesta. Entiendo que nosotros estamos en un país muy ordenado, muy organizado, bueno, a ser una población chica, no tenemos el problema de tránsito que tienen ustedes por ahí, que tuve hace varias veces en Perú, que es un tema que a veces, para los que somos extranjeros, nos preocupa. Y que vengan a disfrutar de una fiesta. En realidad, yo celebro que estas dos federaciones, que somos amigas, podamos llegar a estas últimas instancias teniendo la opción de poder ir al Mundial, que tanto queremos todos, y que se pueda definir entre una cancha, es lo más lindo que hay para el fútbol. Así que, bueno, les deseo que tengan un buen viaje y los esperamos por acá.